Angélica Vale cuenta que se iba a casar con Luis Miguel Angélica Vale cuenta que se iba a casar con Luis Miguel La actriz cuenta que, Mickey, era su vecino y ella era la favorita de Luisito Rey para casarse con, El Sol De sus años de infancia, Angélica Vale atesora gratos recuerdos, como el de la manera en que conoció a Luis Miguel Cuando el cantante y su familia se mudaron de casa, la cual quedaba muy cerca de la suya A partir de ese momento surgió una amistad que llamó la atención de Luisito Rey, Papá del Sol A tal grado que llegó a desear que, en el futuro, su hijo se casara con ella Y aunque eso nunca fue posible, la actriz evoca con toda simpatía esa particular anécdota La cual marcó para siempre su niñez, pues ocurrió al mismo tiempo en que el Éxito llegó de golpe a la vida del intérprete, que en tan poco tiempo se convirtió en un ídolo musical Con toda sinceridad, Angélica recuerda ese instante, sin olvidar que también sentía cierta simpatía por el papá de Luis Miguel Que siempre fue muy directo en sus comentarios A mí me caíra muy bien porque decía que yo me iba a casar con su hijo Comentó en una entrevista dada a conocer por Tvino Velas Angélica Vale cuenta que se iba a casar con Luis Miguel de lo más simpática Vale también reveló que durante el ascenso a la fama del intérprete ella se mantuvo cercana A él, siendo testigo de cómo fueron sus primeros pasos Cuando ya se vuelve famoso y empieza a cantar yo ya lo conocía Yo iba a las ruedas de prensa y a los rollos de fans porque yo era la Vecina y el papá decía que yo me iba a casar con él, aseguró Lo cierto es que ante ese comentario Angélica se sintió de cierta manera ilusionada Pues en el fondo, reconoce que sentía algo por Mickey Pero más allá de eso, y a través del tiempo Admite que quizá nada de eso fue tomado en serio por Luisito Rey Pues de haber sido así todo habría Marchado de manera distinta Me llevaba cinco años Luis Miguel Creo que más bien me daba el avión Si lo hubiera visto en serio Quién sabe qué hubiera pasado Dijo entre risas, esta vez en Una llamada telefónica con el programa televisivo de primera mano Durante su charla, Vale reiteró que fue hasta con el lanzamiento de la serie que comenzó a enterarse de detalles específicos en torno a la vida de Luis Miguel Pues aunque En el pasado solía escuchar ciertos comentarios, nunca les dio importancia Sabíamos que algo raro había pasado ahí No sabíamos tanto como cuando vimos la serie Nos enteramos de todo todos Pero si sabíamos que había algo muy extraño Dijo No sabíamos que había algo ¡Vamos!